Continuamos con nuestro invitado de hoy, tengo el placer de tener aquí en la casa del ahogado del diablo, en el candelero, Antonio Carri. Antonio, te dejé una pregunta en el segmento anterior. Antes de ir a la reforma, antes de ir a la refundación de la república, tenemos que buscar una estrategia eficiente, eficaz para tratar de salir de lo que tenemos y hablábamos en el primer segmento que habría que repasar un poco cuáles fueron esas actitudes sagaces de un Rómulo Betancur en su momento que se fue al exilio tres veces y regresó, se fue a Costa Rica y vino, refundó Acción Democrática, derrocó a Medina, impuso a Rómulo Gallego, sacaron a Rómulo Gallego, se volvió a ir, estuvo entre Nueva York, México, Colombia, hasta por Cuba, estuvo Chile y vuelve a regresar. Donde lo intentaron asesinar por lo que... Correcto, y para convertirse en presidente de la república. Fundó a Arby desde Colombia. Y todo el plan de Barranquilla. Plan de Barranquilla, alianza revolucionaria izquierda. Pero ¿sabes qué interesante de la vida de esos grandes hombres del siglo XX? Es que tenían ideas y el siglo XXI es el siglo de las ideas. Yo creo que ellos fueron unos adelantados a su tiempo. Y por eso pudimos tener una república civil y de introspección. ¿Qué personalidad comporta esa evolución de un Betancur? Por ejemplo, de Arby a Orbe a PDN, Acción Democrática, presidente de la república, y algo que a mí realmente yo le aplaudo, y al no retorno al poder. Porque no, porque no lo hizo. ¿Cómo calificas tú esa variable personalidad? ¿Y quién carece de ella en este momento en el liderazgo político venezolano? ¿O quién la podría intitular? Es que es muy difícil tratar de traernos a una personalidad como esa al siglo XXI. Yo lo que creo que se debemos es seguir su ejemplo. Y seguir el ejemplo de ellos es que desde muy jóvenes ellos se formaron muchísimo. Desde el plan de Barranquilla, o el documento de Fundación de Acción Democrática, con todas las diferencias ideológicas que yo puedo tener con la ley. Pero el famoso discurso del nuevo circo, la llegada, los discursos de Betancur al final eran piezas de política pública. Eran manifestaciones de ideas muy claras. No era una repetición constante de eslogan político, que es lo que hemos tenido en las últimas campañas electorales en Venezuela. Una pobreza inmensa en materia de ideas, a pesar de los talentos que han contribuido a elaborar planes de gobierno, pero que al final los candidatos los meten en una gaveta y nadie les toma en cuenta. Es decir, el gran reto que tenemos los venezolanos es tomar ideas, pero ideas para el siglo XXI. El cambio que está dando la humanidad es tan grande desde el punto de vista del adelanto científico, del adelanto tecnológico. Tú lo sabes, además, como experto legal, todos los cambios que se están dando hasta en la forma de los negocios. Es decir, y entonces el Estado se está quedando atrás, los partidos políticos del mundo se están quedando atrás. Y por supuesto nosotros que estamos en la cola completamente, ya en un momento atrasado, con un gobierno muy primitivo, con un Estado colapsado y con una nación en ruina. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cuáles deben ser las estrategias? Bueno, primero, déjame decirte, esto pasa por una reflexión de todos y cada uno de nosotros, porque hemos cometido muchos errores. El primero de ellos es que tenemos que construir respeto y confianza entre los mismos actores de la oposición venezolana. Aquí hay que reconstruir la unidad en Venezuela. Y tenemos que hacerlo después de este desastre que ha ocurrido con las elecciones del domingo. Actores partidarios que María Corina, Antonio Ledesma, todos se reincorporen a un frente unido, un frente cívico, unitario. Claro, debe generarse una nueva plataforma unitaria donde todo el mundo se sienta cómodo y además respetado. Y eso es urgente, eso es necesario. Es como una iniciativa política de pronto diferente. Déjame decirte que los procesos que se vivieron en América Central, el proceso de la transición chilena, el proceso de la transición española fueron monitoreados por la democracia venezolana y la doctrina de Tancur que tú perfectamente conoces desde el punto de vista de derecho internacional. Es decir, había que reconstruir las democracias en el continente. Eso fue una doctrina venezolana. Ahora, pero eso se llevaba a la práctica. Aquí vinieron todos los factores que estaban divididos, fracturados. Yo te puedo decir que las diferencias que tenían entre el Partido Socialista chileno y la democracia cristiana chilena eran mucho más profundas que las diferencias que puedo tener yo con Henry Ramos, con María Corina Machado, con Enrique Capriles. Eso no tiene ningún sentido. Estas son unas cosas además muy simples que nos pueden separar. Tenemos diferencias de táctica. Pero no vamos a tener nunca diferencias de fondo. Bueno, por lo menos no las conozco. Ahora, lo que sí es que hay que generar, y fíjate lo que se generó allí, fue en la colonia Tobar nuestra, en Aragua, donde se reunió la concertación chilena para conformarse. ¿Por qué? Por la presión del gobierno de Venezuela de ayudar en el proceso de transición de Chile, pero si la oposición está unida. Es decir, nosotros generamos esos escenarios, Orlando. La doctrina Betancur, entre otras cosas, sugería crear las condiciones para favorecer los procesos de transición, pero era un problema de cada país. Pero que era un problema de cada país. La doctrina Betancur. Deben servir, el grupo Lima, deben servir no para parcializarse para un lado o para un otro de la oposición. Es para que sirva de gran plataforma que nos obligue y que llegamos a una concertación unitaria para la reconstrucción de Venezuela. Eso es importantísimo. Es que nadie, Orlando, por sí solo lo va a lograr. Yo no lo voy a lograr por lugar así tenga toda la razón y todas las ideas. Y la jerarquía de estos hombres que has mencionado no debe verse vulnerada cuando fijen postura, posición para un determinado sector de esto. Pero es que somos demócratas. Entonces, aquí no es que vamos a armar una tiranía parecida al PSUV con un jefecito devaluado, que fue lo que tuvimos aquí también porque se fracturó la mutua. Se cometieron errores. Entonces, ahora, frente a eso que hay que crear una plataforma que es de demócrata y no podemos tenerle miedo al debate. Pero quedarnos dentro de la plataforma, construir la plataforma. Yo fui uno de los principales críticos de la MUT. Y no solamente crítico, que es que además yo fui víctima, además de un proceso de fraude dentro de la MUT con las elecciones primarias del 2012. Y yo no tuve ni siquiera derecho a acceder ni siquiera a los libros de acuerdos electorales. Esa debilidad que comenzaba a existir allí se dio por evidencia que hace que María Corina se vaya, que Ledesma no crea, que el otro no crea. Y al final, entonces, generan un frente amplio que ni es amplio ni es frente. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que construyamos una plataforma que no es un problema de nombres, es un problema de credibilidad. Y eso hay que lograrlo con actores internacionales que ayuden a una mediación y que todos pongamos de nuestra parte para construirlo. Yo no quiero desmeritar, por Dios, el esfuerzo del frente amplio. Ni quiero desmilitar a Soy Venezuela porque entonces estamos haciendo un flaco servicio. Estamos dándole una razón a unos y a otros. Deberíamos construir una nueva plataforma que nos una definitivamente. En el próximo segmento, Antonio, veremos si nos da tiempo para las diabluras. Ya te comentaré en qué consiste. Quiero conversar un poco contigo sobre lo que yo también creo ha sido otro, más que un error, ha sido uno de los pasivos, una de las deudas que tenemos los venezolanos con nuestra generación. Más la mía que la tuya, de pronto, con esa Venezuela relegada. Absolutamente. Y parte de ese pasivo, lo hablábamos un poco fuera de cámara, no es otra cosa que haber dejado en su momento en abandono o haberle endosado, delegado de manera plena a bipartidismo, todo el país. En esto, por cierto, Hussler también fue un gran visionario. De tal manera que, bueno, voy preparando, calentando motores, porque lo que viene en el próximo segmento son las diabluras del diablo. Sí, señor. Estamos aquí con Antonio Acari. Ya venimos con ustedes, amigos, en nuestro programa de Lavado al Diablo. Esa parte de nuestro lado.